Bien, entonces vamos a seguir con la clase donde nos habíamos quedado, pero vamos a hacer un pequeño recapitulación para estar seguros, en caso de que tengan otras dudas, etc., para ponernos al día. Entonces, bueno, nos habíamos quedado, o habíamos visto en la última clase, todo lo que tenía que ver con partículas, entonces en ese sentido, una de las cosas de antimateria, y con corriente, y el campo de Yukawa, etc., entonces una de las cosas que son claves cuando uno estudia los procesos donde existen partículas de por medio, son, como lo hemos visto gracias al teorema de Néder, y las corrientes conservadas, y la simetría que tienen los objetos, en este caso los laranjianos, aparecen en todas estas cantidades que son básicamente un proceso, uno lo puede ver como una cantidad de corrientes que están fluyendo de un lado a otro, por ejemplo, para allá está la línea del tiempo. Entonces tenemos aquí que en el caso de los muones, en el caso de los muones, llevan una cantidad conservada desde el número muónico, y por lo tanto, tenemos que existe una corriente asociada con el número muónico. Por otro lado, aparte del número muónico, vamos a tener la carga eléctrica, que va a haber una cierta corriente que se conserva durante un proceso, gracias a las simetrías que tiene nuestro laranjianos, que es una corriente asociada a la carga eléctrica. Por otro lado, vamos a tener el número electrónico, que está asociado a los leptones tipo electrón, que hay otra corriente conservada, y etcétera, etcétera, etcétera. En cada punto va a haber conservación del momento angular, ya que aquí vamos a tener partículas de spin 1 medio, interactuando con una partícula de spin 1, que es un bosón W. Entonces, en el sentido de que, cuando uno piensa en un proceso, uno lo tiene que pensar en términos de corrientes. O sea, básicamente uno va a dibujar el diagrama, pero internamente lo que hace que funcionen los procesos, y que existan las cantidades que se conservan, etcétera, son básicamente las simetrías que están detrás de la, en la formulación de la física de partícula. Bueno, entonces habíamos visto, por ejemplo, lo que era el campo de Yukawa, y lo importante que es el campo de Yukawa, ya que es básicamente resolver la ecuación de Klein-Gordon para una fuente que es independiente del tiempo, una fuente que es constante en el tiempo. Y de esa manera, básicamente aquí lo que uno obtenía, simplemente al simular este tipo de procesos, es que uno obtiene lo que es el campo de Yukawa, que vendría siendo el equivalente, en cierta manera, al campo que sale cuando resolvemos el caso de electroestática, de una partícula puntual, de una carga puntual. El equivalente al potencial de Coulomb, pero en este caso, como nuestro campo escalar tiene masa, existe un término que apantalla la extensión de nuestro campo, y en este caso vendría siendo este factor E a la menos MX, o MR, donde básicamente impacta en el sentido de que un campo escalar con masa tiene una extensión mucho más reducida, en comparación a un campo escalar sin masa, que sería de distancias más largas, que sería equivalente al potencial de Coulomb, que hay en el electroestático, pero en este caso es un campo escalar. Bueno, entonces ahí habíamos visto que básicamente el campo escalar se había propuesto en su tiempo por Hideki Yukawa, como un campo que era responsable de mantener la interacción entre los nucleones en el núcleo atómico y mantener la cohesión del núcleo. Entonces en ese sentido, el campo escalar correspondía a los mesones que existen, que ahora ya sabemos que son mesones y que son partículas compuestas de un par cuarca anticuarca, pero en ese entonces simplemente era una nueva partícula. Entonces de esa manera, simplemente a través de todo el formalismo, uno podía encontrar lo que era el Hamiltoniano Interacción, y de esa manera darse cuenta que en realidad el potencial que existe entre dos nucleones está mediado y tiene un largo característico dado por la masa de estos mesones. Y de esa manera uno podía entender la interacción y la cohesión que tiene un núcleo atómico, en este caso por ejemplo un núcleo de helio, que tiene un protón y un neutrón, a través del intercambio constante de piones, ya sea piones cargados o piones neutrales. En este caso solamente dibujé, puse como diagrama el pión neutral. Pero de esa manera estamos entendiendo que básicamente hay algún tipo de transporte de información entre un tipo de partícula, el protón y el neutrón, donde ese transporte se realiza a través del pión en este caso. Entonces cuando vamos a estudiar eso le vamos a dar un nombre en especial, que va a ser el propagador. Pero básicamente el rol que tiene el propagador, como su nombre ya lo puede indicar, es propagar la información que se le da en un extremo y llevarlo al otro lado. Básicamente actúa de mensajero entre dos fuentes de campo. Como en este caso lo pueden ver acá, básicamente nuestras fuentes de campo son la densidad R1 y R2, y el mediador vendría siendo lo que nos está dando el campo de Irukawa. Al igual que uno hace para el caso del electromagnetismo, cuando quiere calcular la energía que existe entre dos cargas eléctricas, uno básicamente tiene que considerar cuánto es la energía potencial que tiene una carga eléctrica afecta sobre la otra, y viceversa. Es exactamente el mismo formalismo que hemos visto o vieron en su tiempo en los cursos de electricidad magnetismo, teoría electromagnética, o electrodinámica, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido, esto se vuelve súper importante y le vamos a dar más interpretaciones más adelante a medida que vamos construyendo todo el formalismo para poder trabajar con diagramas de Feynman y hacer procesos, calcular procesos propiamente tal. Entonces, bueno, un ejercicio que la vez pasada no se los mostré, pero básicamente lo de escribir un lagrangiano con la simetría de CO2, que lo vimos, pero incluyendo la fuente externa y ver cuál es la transformación, cuál es la corriente conservada asociada a esa transformación. Bueno, básicamente reaplicar lo que hicimos para el caso complejo, pero en este caso, con este lagrangiano que está compuesto por una componente de un campo real y la otra componente de otro campo real. Los campos reales de igual masa. Bien, hoy lo que vamos a empezar a ver va a ser lo que se llama la electrodinámica de campos escalares. Entonces, imagínense que la electrodinámica, en principio, es la descripción del electromagnetismo, que incluye también la dinámica de partículas. O sea, yo tengo una carga, una partícula cargada con masa M, y yo sé que debido a un campo eléctrico se va a mover, y de la misma manera que esa partícula se mueve, generará campo eléctrico o campo magnético. Entonces, básicamente, es incluir en un todo la parte electromagnética y la parte de la dinámica de partículas cargadas. Entonces, en este sentido, nos vamos a ir al caso simplificado, porque posteriormente vamos a ver el caso de las partículas con spin, como el electrón. Entonces, en este caso, un modelo mucho más simple para que ustedes entiendan qué está pasando aquí detrás. Entonces, en este caso, vamos a considerar la electrodinámica de campos escalares. Y en el caso, nosotros ya habíamos visto en su momento, la clase anterior, que este lagrangiano, el lagrangiano del campo cargado, que el lagrangiano de este campo cargado, básicamente, era el que habíamos visto, el de mu fi conjugado, de mu fi menos masa cuadrado por fi conjugado fi. Que este es un campo libre, no tiene fuente, no tiene cargas externas que generan campos, simplemente un campo escalar que está libre por el espacio. Y habíamos visto que si a este campo escalar lo refaseábamos, o básicamente lo multiplicábamos por una exponencia compleja, con un número theta, con una variable theta que es real, de tal manera que esto es un exponencial que la pueden ver como un coseno más y seno theta, sobre el campo, lo que obteníamos es que este lagrangiano escrito de esa manera nos producía que el lagrangiano quedase invariante. Básicamente, no importa cuánto refaseamos el campo, el lagrangiano queda completamente invariante, y por lo tanto, ese tipo de transformaciones, al ser el lagrangiano invariante, va a haber una simetría detrás, y esa simetría era asociada con lo que yo llamaba la simetría U1, que es básicamente el grupo de transformaciones donde un objeto viene refaseado con una fase compleja, viene cambiado a su fase con una fase compleja, por lo tanto, esa simetría U1 viene siendo invariante, produce transformaciones que dejan al lagrangiano invariante. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ahora interpretemos qué significa esa simetría U1 en un contexto un poquito más físico. Entonces, aquí una de las cosas que estamos viendo es que el refase que le estamos dando a nuestro campo, a nuestro campo phi, a nuestro campo phi, es un refase que simplemente actúa sobre el valor del campo en cualquier punto del espacio de la misma manera. Básicamente, un refaseamiento rígido sobre el valor del campo, independiente de la posición que se encuentra. Todas las posiciones donde haya campo van a refasear de la misma manera. Entonces, de esa manera nosotros podemos pensar que básicamente, debido a este refaseamiento, lo que estamos haciendo es que, si tenemos el campo en esta posición, en la posición Xmu, y acá pongamos la Xmu', el campo en la posición Xmu', básicamente lo estamos llevando de esa posición a esa posición, pero al mismo tiempo, al unísono. Estamos haciendo una transformación sobre todo el espacio, sobre todos los campos, independiente de la posición donde se encuentra. Todo el campo gira de la misma manera en el plano complejo. Eso es lo que vimos acá, que produce un larangiano que es invariante. Y eso se conoce como una simetría o en la transformación de refasear todos los campos, todo el campo independiente del espacio, se le llama una transformación U1 global. Global porque actúa sobre todo el espacio al mismo tiempo. Y de la misma cantidad. O sea, estamos refaseando al mismo tiempo en la misma cantidad de valor teta. Da lo mismo que si el campo que está aquí o el campo que está en el Marte o lo que sea. Todo el universo, en ese sentido, está siendo refaseado al mismo tiempo. Eso va a ser importante porque estamos tomando, como yo les digo, una transformación global. Ahora alguien podría preguntar, pero yo sé que mi larangiano es invariante entre una fase. ¿Por qué no intentamos ver qué pasa si la fase también depende del punto? Entonces eso es lo que vamos a ver en un caso que se va a llamar una transformación local. En este caso una transformación U1 local porque significa que dependiendo de la posición donde se encuentra nuestro campo o donde estamos evaluando el campo, va a haber una fase distinta con la cual estamos cambiando. Entonces eso quiere decir que al igual que antes, tenemos nuestro campo en Xmu y nuestro campo en Xmu'. En este lo estamos refaseando, por ejemplo, en tt igual 1 tercio y este lo estamos refaseando en tt igual pi. Valores completamente al azar que puse aquí. Pero eso es para cada punto del espacio. Cada punto del espacio va a tener un refaseamiento que es distinto. Eso, como les digo, se va a llamar una transformación U1 local y va a implicar, cuando al final de la clase, va a implicar que tenga sentido esto de electrodinámica que les estoy comentando ahora. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos una transformación U1 local? Como les digo, ahora es un refaseamiento que depende del espacio-tiempo. Entonces de esa manera, lo que es nuestro campo transformado, nuestro campo y prima, donde ha actuado esta transformación, ahora va a ser e a la yθ, donde θ va a ser una función de xmu, del espacio-tiempo, actuando o refaseando al campo anterior, al campo sin transformar, que depende de la posición también. Entonces la gran pregunta es, bajo una transformación U1 local, es el laranjiano que vimos anteriormente invariante. Esa transformación es capaz de dejar este laranjiano, al igual que su compañera transformación, que es global, porque si básicamente θ ahora es una función constante, esta cosa se transforma en invariante. Ahora no es una función constante en el espacio-tiempo, entonces tenemos que ver cuáles son las consecuencias de tener este tipo de efecto. Bueno, entonces, si vamos directamente a lo que es nuestro laranjiano, que lo teníamos acá, nosotros ya, viéndolo hacerse así rápidamente, vemos que el término, que es el término de masa de nuestro laranjiano, es invariante ante transformaciones 1, porque podemos ver aquí claramente que es φ conjugado, donde φ conjugado va a ser o en este caso φ' conjugado, lo voy a escribir acá, donde φ' conjugado va a ser e a la menos y θ de x por el φ sin transformar, conjugado, perdón. Entonces, aquí vemos directamente si hacemos φ' conjugado φ, lo que vamos a tener es que estas dos fases, como son signos contrarios, independiente de lo que, el valor que tenga θ, eso va a ser exactamente a φ conjugado φ. Básicamente, estamos diciendo que el módulo cuadrado del número complejo es invariante ante rotaciones cualquiera que hagamos sobre el campo, sobre el número complejo. O sea, no es necesario verlo como una transformación global, pero estamos diciendo que básicamente el módulo cuadrado del campo es invariante ante las transformaciones locales. Bien. Entonces, por un lado estamos por un buen camino porque estamos obteniendo que de todo el lagrangiano que tenemos acá, por lo menos esa parte que está acá ya es invariante. Tenemos que ir a estudiar todavía esta parte que está acá. y para eso podemos revisar directamente cómo transforman nuestros, cómo afecta esa transformación a nuestros campos. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el cálculo directamente. Bueno, ya lo vieron un poco, pero vamos a hacerlo explícitamente para que ustedes no se nos asusten cuando tengan que hacer el cálculo de verdad en algún momento de su vida. Entonces, digamos que nosotros sabemos que tenemos el campo ahí está, lápiz, ahí está. Entonces, nosotros sabemos que tenemos el campo phi prima que va a ser e a la i theta por phi. Por otro lado, tenemos que el lagrangiano o la parte del lagrangiano que nos interesa es proporcional a de mu phi conjugado de mu phi. Entonces, en ese sentido, si hacemos el cálculo básicamente, nos va a quedar primero que tenemos que calcular el término que estamos interesados, que en este caso es el phi conjugado prima y eso va a ser igual a e a la menos i theta por phi. Ahora vamos a hacer, vamos a calcular el término que es de mu phi prima conjugado, ya que es el transformado por el de mu phi prima. Entonces, partamos con el primer término, entonces, en ese sentido, vamos a tener ese término y ese término, el término 2 y el término 1. Entonces, el término 1, básicamente, tenemos que aplicar la derivada sobre el campo y eso va a ser simplemente de mu phi prima igual a de mu actuando sobre e a la i theta por phi. Sabemos que x, atención aquí, perdón, theta es una función de x, simplemente no podemos pasar esa derivada por sobre directamente y actuar sobre el campo, entonces tenemos que derivar también a la exponencial. Entonces, en ese sentido, nos va a quedar la derivada del primero que nos va a dar la misma exponencial por i, la derivada de theta por el campo más el segundo término que va a ser e a la i theta por la derivada del campo. Si reagrupamos todo, esta cosa nos va a dar e a la i theta por, tiramos la derivada para un lado mejor, eso más i por la derivada de theta y por phi. Entonces tenemos ahí, lo volvemos a reagrupar mejor y nos va a quedar e a la i theta por d mu más i d mu theta actuando sobre phi. Como un objeto que ahora tiene ese término extra, este término que está acá, este término que está acá es producido simplemente porque ahora nuestro valor de theta es un valor que cambia dependiendo de la posición donde estemos. Entonces tenemos que tomar, por decirlo así, el gradiente para entender cómo va cambiando ese valor de theta a medida que nos movemos por el espacio-tiempo. Si hacemos el segundo término, el segundo término sale directo básicamente porque estamos estamos derivando el término conjugado, entonces básicamente el segundo término va a ser el e a la menos i theta que equivale a ser la derivada, el conjugado sobre todo esto. d mu menos i d mu theta por phi. Acá, conjugado. Entonces aquí podemos ver directamente que primero que nada recordar que theta es un parámetro real y por lo tanto su complejo conjugado es el mismo. Entonces aquí tenemos un término y el otro término. Tenemos que combinarlos para poder obtener lo que queremos. entonces vamos a combinarlos ahora bien. Ahí sí, vamos a ir con el mouse. Bueno, entonces tenemos que el d mu phi' conjugado por d mu phi' nos va a dar básicamente este que era conjugado que es un e a la menos i theta por voy a escribir explícitamente nuevo voy a combinar estas cosas menos i de mu theta phi conjugado por vamos a cambiar el color para que se note la diferencia e a la i theta de mu phi más i de mu theta y me faltó el phi ahí. aquí nos damos cuenta a una y primera que estas fases como ya derivamos todo se nos van a cancelar eso es un buen signo de que ese término podría ser invariante entonces continuamos y nos damos cuenta que tenemos esos dos términos los tenemos que multiplicar entonces el primer término nos va a dar el primer por el segundo nos va a dar lo que es el término cinético del campo después tenemos el otro término que es este por este que es cuadrado entonces en este caso nos va a dar de mu theta a de mu theta por phi conjugado phi y después vienen los términos cruzados los términos cruzados básicamente van a ser i por de mu theta por en este caso va a ser phi de mu phi conjugado ya que tenemos ese término con ese que está acá menos porque ahora hay un signo menos ahí phi conjugado por de mu phi entonces tenemos que en principio como theta es arbitrario tenemos que este término que está acá es lo que nos debería haber dado si es que el laranjiano fuese invariante pero debido a esta transformación u1 local no han aparecido otros términos y estos otros términos no son cero esto no nos está dando cero porque no podemos ni implicar no podemos poner ni siquiera una condición sobre theta ni una condición sobre phi ya que el phi es el campo y theta es una función arbitraria entonces en ese sentido no podemos decir que eso cumple una relación tal que se haga cero porque ambos lados ambos campos ya sea theta y phi son variables que piensenlos como variables aleatorias entonces en ese sentido no podemos fijarle un valor específico bien entonces de esa manera vamos a obtener que como les decía antes tenemos un término que no es invariante o sea que es invariante básicamente que recupera lo que teníamos antes ese es el término que está bueno y después tenemos toda una gran parte que no es invariante o sea por lo menos que no es igual a cero que es lo entretenido que podemos ver acá primero que nada que aparece este término en esta posición y si se acuerdan ese término corresponde a la corriente que aparece cuando tenemos transformaciones U1 globales si se acuerdan regresamos a la clase donde vimos eso básicamente tenemos que tenemos la corriente que está acá que era la corriente que aparecía del campo escalar simplemente cuando consideramos transformaciones globales entonces eso que tenemos ahí lo tenemos directamente entonces no reaparece pero lamentablemente como la corriente es una cantidad conservada en transformaciones globales en este caso esa corriente no va a ser conservada a priori porque tenemos ese término que está enfrente que no está arruinando el panorama bien entonces ¿cómo podemos resolver el problema? aquí vamos a incluir al campo del fotón o a la parte electromagnética simplemente porque vamos a pensar vamos a darle una carga eléctrica a nuestro campo escalar eso ¿cómo lo vamos a ver? lo vamos a ver ahora a priori cuando lo describamos en la próxima diapositiva entonces en ese sentido vamos a considerar lo que es nuestro lagrangiano del campo escalar nuestro campo escalar complejo y vamos a agregar al campo electromagnético libre sin fuentes externas simplemente un cuarto f1 f1 es lagrangiano del campo electromagnético además vamos a introducir un término que se conoce como derivada como derivada covariante pero en este sentido es una derivada covariante bajo transformaciones de gauge o sea es una derivada covariante bajo las transformaciones que sufre el campo electromagnético recuerden que el campo electromagnético transforma básicamente con un desplazamiento en términos de una función arbitraria que es el gauge o el calibre o la norma como lo quieran llamar entonces esta derivada que está acá se le va a llamar covariante porque varía como un objeto que se transforma con la simetría de gauge ¿qué significa eso? lo vamos a ver ahora con más cálculo una derivada covariante de la misma manera que la derivada covariante en el contexto de Lorentz es un de mu que si yo transformo el sistema coordenado eso transforma con una derivada de mu de mu transforma con una transformación de Lorentz que eso quiere decir que se adapta a la transformación la derivada covariante de gauge es una derivada que se adapta a las transformaciones de gauge ¿de qué manera? de la manera siguiente si nosotros tenemos un campo escalar por ejemplo en este caso y transforma bajo un cierto se le aplica una cierta transformación por ejemplo una rotación una traslación o lo que sea de esta manera una transformación que se le llama unitaria la derivada covariante es tal que este objeto que es la derivada covariante actuando sobre el campo transformado básicamente nos va a tirar la transformación fuera y va a mantener su forma de derivada covariante ¿qué quiere decir? que básicamente la derivada covariante que tenemos acá que es una derivada de gauge va a estar compuesta por la derivada normal el de mu la derivada sobre las coordenadas de nuestros campos menos y veces la carga eléctrica de la partícula con la que vamos a estar trabajando por el campo el cuadrivector del potencial eléctrico magnético en la mu ¿cuál es la gracia de eso? que significa básicamente que como les decía si tenemos el de mu que es esto que está acá básicamente nosotros queremos que nuestro campo nuestra derivada va a ser tal tal que mantiene estas estas propiedades que le estoy indicando acá básicamente transforma como si fuera un campo simplemente imagínense que en vez de esto yo le imagínense que en vez de esto yo le llamo chi prima le digo que un campo escalar un campo vectorial por ejemplo para que mantenga el mu entonces ustedes me pueden decir ah bueno como un campo esta cosa transforma de esa manera como si fuera este mismo campo pero ahora el objeto que está transformando completamente es la derivada y en este caso la derivada que es covariante bajo esa transformación entonces de esa manera introdujimos un objeto que es este que está acá que va a ser importantísimo y ahora lo vamos a ver con más calma entonces aparte de agregar el laranjiano electromagnético que es el cuarto F1 vamos a transformar o a promover las derivadas que tenía nuestro laranjiano a derivadas covariantes eso quiere decir que como antes teníamos de mu fi conjugado a de mu fi lo que estamos haciendo es promoverlas ahora cada una de esas derivadas a derivadas covariantes covariantes como les muestro acá o sea en principio de mu es una derivada covariante en el contexto de Lorentz ahora yo estoy hablando de derivadas covariantes en el contexto de simetrías de Kage de transformaciones de Kage en este caso del electrovanetivo entonces la gran pregunta va a ser de nuevo ¿ese es el laranjiano invariante? porque nuestro objetivo es buscarle las simetrías al laranjiano entonces vamos a estudiar ahora si ese laranjiano que está acá directamente es invariante bueno entonces como les decía si yo aplico mi transformación U1 local sobre la deriva covariante lo que voy a obtener es básicamente esto que está acá la derivada covariante actuando sobre mi campo me va a dar este objeto que está acá eso ustedes lo pueden ver básicamente de la misma manera que antes nosotros decimos que ahora nuestra derivada covariante es básicamente de mu menos i e a mu actuando sobre phi entonces si ahora phi' es e a la i teta phi básicamente tenemos que calcular cuánto viene siendo ese objeto y eso va a significar primero la derivada de e a la i teta phi menos i e a mu actuando sobre e i teta phi este término que está acá da lo mismo porque ya sea i la carga eléctrica y el a mu son cantidades que no son derivadas sobre no dependen del espacio o sea no afectan a las cantidades que dependen del espacio de tiempo ya no son derivadas mientras que este término que está acá si es una derivada y por lo tanto va a derivar al teta y básicamente vamos a tener lo que hicimos anteriormente la misma que sarra e a la i teta por d mu phi más y teta por d mu perdón d mu teta por phi entonces básicamente si juntamos todo menos i a mu por e a la i teta phi si juntamos todo esto nos va a dar un gran término que es e a la i teta actuando sobre d mu más i d mu teta menos i e a mu ese mu está abajo estamos trabajando con todo contravariante en este caso y actuando sobre el campo phi recuerden para que una derivada sea covariante necesitamos que si nuestra transformación e a la i teta de x es lo que habíamos llamado una u de x entonces recuerden que una derivada covariante cumple la gracia que básicamente en la misma derivada simplemente que sacamos todo este término que antes actuaba sobre el campo lo sacamos fuera de la derivada esto así como hasta ahora no es directamente una derivada covariante porque si se dan cuenta tenemos un término extra que nos sobra ese término que está ahí nos está sobrando con respecto a la definición de derivada covariante porque lo que derivada covariante sería ese término y ese término lo tenemos acá arriba entonces en este caso tenemos un término que nos está sobrando y eso es lo que es lo bonito que van a ver ahora que va a pasar básicamente recuerden que como es el el electromagnetismo tiene esta simetría que es la simetría de gauge que básicamente yo puedo transformar mi amu a un amu o puedo trasladar mi amu en un término que proporciona una derivada del gauge del chi que está acá entonces eso significa que si yo hago esa simetría sobre el laranjero electromagnético mi laranjero electromagnético va a ser invariante por lo tanto las ecuaciones de Maxwell son invariantes y en ese sentido no estamos modificando nada de la física que está detrás del electromagnetismo entonces como tenemos esa libertad que es la simetría de gauge la vamos a usar a nuestro favor para recuperar lo que es el laranjiano una derivada covariante propiamente tal entonces en ese sentido nuestra derivada covariante de gauge que es la que nosotros estamos promoviendo sobre phi' ahora si hacemos una transformación de gauge esta que está acá que ahora amu lo transformamos en amu menos demu chi lo que vamos a tener es bueno la misma fase y ahora lo que antes era un amu le van a hacer este otro término que es ie demu chi recuerden que ese término con ese que está acá es básicamente anteriormente era un amu simplemente hemos utilizado la simetría de gauge del hecho de magnetismo para transformar el amu ¿cuál va a ser la gracia? que aquí tenemos dos términos nuevos y por lo tanto como son dos términos nuevos vamos a poder esta es una función arbitraria y esa que está acá el refaseamiento que es local también es una función arbitraria por lo tanto como son dos funciones arbitraria de tal manera que una viene de la simetría de gauge y la otra viene de la transformación u1 local lo que podemos hacer es utilizar la simetría de gauge para estar ligada directamente al refaseamiento a la función de refaseamiento de tal manera que si nosotros decimos que la transformación de gauge por la carga eléctrica va a corresponder siempre a menos la función theta simplemente estamos usando la libertad que tenemos para ajustar a que sea un ajuste preciso entre el refasamiento y la transformación de gauge y la simetría de gauge y la transformación social de la simetría de gauge lo que vamos a obtener es que nuestra derivada que estábamos probando si era covariante efectivamente va a ser covariante porque con ese término se van a cancelar gracias a que estamos fijando la transformación de gauge a que esté asociada al refaseamiento en esta simetría u1 local que estamos probando si es el lagrangiano eso no es invariante ante u1 local entonces de esa manera obtenemos como esos términos se cancelan obtenemos una derivada covariante de gauge propiamente covariante con todos los títulos necesarios porque tenemos que de mu de mayúscula mu actuando sobre el fix transformado va a ser igual al elemento de transformación es lo que se queda el u actuando sobre la derivada covariante sobre el campo no transformado entonces propiamente tenemos lo que es una derivada covariante es decir que la derivada va actuando sobre un campo y si transformamos el campo el objeto derivado a campo transforma como si fuera otro campo más entonces tenemos acá que gracias a la introducción del campo electromagnético y la simetría de gauge estamos juntando la simetría de gauge con la transformación u1 local de tal manera que están ahora amarradas de tal manera que lo que introduce como una derivada covariante efectivamente va a ser una derivada covariante con respecto a la simetría de gauge del electromagnetismo y a la simetría u1 local del campo que estamos viendo entonces de esa manera estamos logrando lo que se llama el laranjiano de la electrodinámica escalar o SQD de Scalar Quantum Electrodynamics que básicamente tiene la forma que está acá que es la misma que probamos que es invariante ante las simetrías u1 local y aparte sus transformaciones tienen que ser las siguientes el campo lo podemos cambiar en una fase y como respuesta el campo electromagnético tiene que cambiar en un término que es 1 sobre la carga eléctrica desfasado o sea una traslación el campo viene traslado por la derivada del refaseamiento o sea básicamente si yo cambio la fase de mi campo escalar en algún punto del espacio o en todos los puntos del espacio la cambio arbitrariamente como respuesta el campo electromagnético se va a readaptar de tal manera que cancele todos los refaseamientos y mantenga el laranjiano básicamente invariante ante esa simetría de esa manera los fotones o el campo electromagnético van a ser los mediadores y van a transmitir el refaseamiento que hay entre distintos puntos del espacio porque recuerden que como es electrodinámica aquí los campos electromagnéticos que están en esta parte el campo del fotón son campos dinámicos que eso quiere decir que se transportan por el espacio-tiempo y por lo tanto la información fluye entre distintos sectores del espacio y del universo manteniendo en este caso que el laranjiano del campo escalar complejo con simetrías uno local se reserva a completitud como lo vimos originalmente eso va a ser súper importante porque nos está dando una herramienta que ahora es independiente de una transformación que actúa sobre todo el espacio al mismo tiempo porque no tiene por qué una zona del espacio transformar exactamente con el mismo valor de refaseamiento que otro básicamente aquí se están refaseando cada uno de los puntos del espacio-tiempo de manera arbitraria y como respuesta va el campo electromagnético se va a reajustar para mantener esa simetría intacta ¿qué significa eso? viéndolo de nuevo que a consecuencia de las diferencias de refaseamiento que hay entre los distintos puntos del espacio-tiempo sobre ese campo lo que va a aparecer es que los fotones van a transmitir esa información y van a preservar la simetría como un todo entonces esto se le llama que la simetría uno local viene preservada por la simetría de Gage y a las partículas que son responsables de preservar esa simetría se le llaman bosones de Gage en este caso el fotón viene siendo el bosón de Gage de la interacción electromagnética porque sabemos que el F1 no está la ecuación de Magnus por lo tanto es el bosón de Gage de las interacciones electromagnéticas lo mismo va a pasar cuando llegamos a su momento cuando hablemos de la interacción electro-débil van a haber otros bosones de Gage que van a estar asociados con la fuerza débil y la fuerza electromagnética que vimos acá pero en un objeto que está compuesto y también va a ocurrir cuando hablemos de cromodinámica cuántica al final que básicamente son las partículas que serán gluones que son los bosones de Gage de la interacción fuerte básicamente lo que tenemos conocimiento hasta ahora que los bosones de Gage que las simetrías en este caso estas simetrías de refaseamiento en el contexto del campo escalar que estas simetrías locales producen o se ajustan gracias a las simetrías de Gage de todos los campos producen lo que son las interacciones que nosotros conocemos y como son simetrías que se mantienen se respetan están preservadas van a tener correntes conservadas y por lo tanto podemos hablar que la carga eléctrica se va a mantener en el contexto también local y etcétera etcétera es la carga de sabor la carga de color etcétera todos los tipos de números cuánticos que tengan una simetría asociada y en este caso una simetría si es local va a tener asociado un bosón de Gage que va a ser responsable de preservar la simetría en todos los puntos del espacio entonces esto es uno de los puntos que es súper importante y es lo que nos va a hacer que es básicamente uno de los pilares fundacionales para construir lo que es el modelo estándar las simetrías de Gage en el contexto de transformaciones tipo U1 o SU2 o SU3 que ya vamos a ver qué significan pero asociada siempre a nivel local bien entonces ya como para ir cerrando la clase de hoy vamos a identificar dentro de nuestro Lagrangiano finalmente van a emerger debido a la simetría imagínense que el Lagrangiano que estamos considerando al inicio este que está acá en este ustedes lo ven y ven primero una parte que es completamente libre del campo electromagnético y otra parte que asemeja al campo libre al Lagrangiano libre de un campo escalar complejo eso implica que este campo escalar complejo básicamente no no tiene interacciones como lo habíamos visto no habíamos introducido lo que son interacciones pero debido a la simetría van a emerger en el Lagrangiano vamos a poder identificar dos partes la parte que es que corresponde a los Lagrangianos libres o sea sin fuentes y un término bueno varios términos que van a estar asociados con el Lagrangiano y las interacciones entre los campos que están dentro o sea básicamente este Lagrangiano pusimos dos grupos de campo el campo electromagnético y el campo el fotón y el campo escalar phi no hemos introducido fuentes externas estas partículas están viviendo solamente interactuando o sea unas conectadas con otras a través de la derivada covariante y eso que está ahí nos está dando inmediatamente lo que son las interacciones las interacciones que ocurren al nivel cuántico entre las partículas básicamente yo no estoy enviando yo no estoy mandando una partícula externa a interactuar con un punto del espacio-tiempo sino que las partículas cuando se van acercando cada una va a actuar como fuente o como fuente externa como una corriente que va a provocar que haya transmisión de fotones o de campo escalar en este caso que son nuestras únicas dos partículas que existen en este universo del lagrangiano de electrodinámica escalar entonces en ese sentido la parte libre del campo escalar complejo es el lagrangiano que habíamos visto antes de Klein-Gordon y por lo tanto si lo vemos eso lo vamos a poder interpretar de nuevo como una partícula que se está moviendo imagínense que el tiempo va a variar como una partícula que se está moviendo sin ningún tipo de efecto se propaga en línea recta o en su geodésica como lo quieran llamar geodésica de Gage y del espacio-tiempo por otro lado sabemos que la parte del lagrangiano del electromagnetismo tiene ese término F1-F1-U que es invariante antes de geometría de Gage etcétera pero no tiene ningún término de fuente externa entonces equivale también a un campo del fotón que se está propagando también libremente sin verse afectado sin transferir sus números cuánticos su momento su energía simplemente se está moviendo por el espacio-tiempo y eso es lo que sale de la parte libre de este lagrangiano cuando lo expandimos obtenemos esas dos partes ahora bien de la parte de interacción van a ser todo el resto de los términos que nos sobren del lagrangiano de este lagrangiano que está acá entonces en ese sentido vamos a romper lo que son las derivadas covariantes y vamos a encontrar distintos términos entonces en este caso lo que tenemos como derivada covariante lo que tenemos como derivada covariante de antes que es el de mu fi conjugado por de mu fi recuerden que el de mu es de mu menos i e a mu entonces básicamente ese término que está ahí va a ser de mu fi conjugado más i e a mu fi conjugado multiplicando a el otro término que es el de mu fi menos i e a mu se me olvidó el fi el fi que está ahí entonces de nuevo multiplicamos los términos que correspondan el primer término es lo que nos va a dar la parte cinética básicamente entonces vamos a tener el primer término que es esto que está ahí después vamos a tener el cuadrado de esto que básicamente viene siendo un signo más por el menos con el menos que está ahí nos va a quedar e cuadrado por a mu a mu fi conjugado fi y después tenemos el otro término que es el término cruzado que básicamente este que está acá por este que nos va a dar un más i e a mu y está cruzado con este que está acá entonces esto es un fi conjugado de mu fi y después el otro que es opuesto que en este caso tendría un signo menos y sería fi por de mu fi conjugado y eso serían y esto que está acá básicamente nos está entregando lo que son las interacciones y que tienen que estar presentes para preservar la simetría de gauge u1 de este caso entonces aquí identificamos distintos términos que son los que teníamos lo que estaba mostrando en la diapositiva entonces por un lado el término que es i e a mu donde e es la carga carga eléctrica en este caso nos está diciendo que es que en el laranjiano aparece un término de tres campos el fotón fi conjugado fi y la derivada de fi y eso del punto de vista de diagrama se interpreta como un vértice que tiene tres patas básicamente el vértice tenemos el campo del fotón que corresponde al a mu el fi conjugado que ya sea está ahí o está ahí y el fi que aparece en esa parte y también aparece ahí entonces básicamente estamos asociando que cuando ocurran tres campos aparecen un vértice donde hay tres patas externas tres patas en este diorama si hay dos campos es básicamente una línea donde sale un campo y entra otro podría empezarlo como fi y sale fi y lo mismo que acá con el a mu si ustedes lo expanden eso les va a salir que siempre hay dos campos en cada extremo entonces de esta manera estamos dando ahora un contexto un poquito más diagramático a las expresiones y a las fórmulas matemáticas que habíamos visto anteriormente ¿qué es lo importante acá? primero que nada que el vértice o lo que equivale a la intensidad que hay en cómo estos campos se acoplan o sea cómo están interaccionando va a estar relacionado con la carga eléctrica eso quiere decir que en este contexto el fotón se acopla proporcional a la carga eléctrica con respecto al campo fi y por lo tanto nos da sentido que si tenemos otro fi que está cargado dos veces eléctricamente la interacción con ese campo electromagnético va a ser el doble o sea va a ser dos veces más intensa a este nivel ¿qué más? ¿qué más podemos ver acá? primero que nada bueno aparecen las derivadas que ahí vamos a ver qué se van a significar eso pero por otro lado lo que tenemos acá más el I que tenemos acá era la corriente conservada uno global la que obteníamos cuando analizábamos la estructura interna del lagrangiano de Klein-Gort o sea básicamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos una corriente conservada uno global de básicamente la misma forma que antes acá tenemos el campo electromagnético y si se acuerdan qué le pasaba al campo electromagnético cuando tenía una corriente externa es que le aparecía un término extra y ese término extra es básicamente lo tenemos acá bueno espero que separe un poco las diapositivas para que no fueran tan pesados en el archivo no sé si tenemos la parte electromagnética pero quizá no eso lo dejé en la parte en la otra parte del del powerpoint bueno del libre office en este caso entonces esa parte que está allá sin más es básicamente si se acuerdan el lagrangiano electromagnético el lagrangiano electromagnético con fuente externa era menos un cuarto f1u 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 menos jmu amu aquí tenemos el amu acá tenemos el amu por lo tanto todo el resto está actuando como si fuera la corriente o sea básicamente nosotros tenemos el campo electromagnético y por aquí está pasando una corriente jmu que está asociada a las cargas eléctricas que se están moviendo debido a la presencia del campo estamos reinterpretando o sea básicamente la carga eléctrica de uno o sea la carga eléctrica del asociada al campo phi al campo escalar produce corriente que se acopla al campo al amu al fotón y por lo tanto le da sentido a la parte de electrodinámica de nuestro laranjiano bueno pero no solamente existe ese término también existe otro término más que no lo hemos visto o sea que no lo hemos descrito ahora que es básicamente el término cuártico eso quiere decir que tiene cuatro campos en el laranjiano y tiene por lo tanto tiene asociado un vértice de cuatro patas donde tenemos un campo otro campo que son los campos del fotón y por otro lado nuestros campos phi y phi conjugados que son los campos escalares de tal manera que estamos identificando lo que es la interacción en el laranjiano de la electrodinámica escalar como términos que son cúbicos o sea que dependen de tres patas y términos que son cuárticos que significa la interacción entre dos fotones con dos escalares de tal manera que en este caso esta interacción es el cuadrado veces más intensa en principio vamos a ver después cuando calculemos los procesos en sí que significan esos términos pero en este contexto ustedes pueden pensar que cualquier proceso donde hayan campos escalares y fotones se va a poder escribir en términos ya sea de este diorama y de este que está acá del cúbico y del cuártico o sea eso quiere decir que si básicamente tenemos un término un término de de ese estilo vamos a abrir una pizarra entonces si tenemos un término de ese estilo por ejemplo quisiéramos estudiar quisiéramos estudiar por ejemplo un proceso que todavía no sabemos calcular pero eventualmente llegaremos a ese punto donde tenemos un campo escalar con otro campo escalar yendo a un campo escalar con otro campo escalar nosotros en principio sabríamos cómo dibujar ese proceso básicamente tenemos un campo escalar que emite un fotón porque sabemos que existen los vértices de 3 y por otro lado tenemos el otro campo escalar que está sintiendo el efecto de haberse transmitido a través de un de un vértice de este estilo ahora van a haber otras cantidades que habrá que tomar en cuenta porque por ejemplo si quisiéramos calcular en el caso de una aniquilación o sea básicamente phi con su conjugado que se transforme también en phi con su conjugado van a haber distintas configuraciones que nos lleven al mismo estado final partiendo del mismo estado inicial a la misma configuración final y en ese caso tendríamos por ejemplo un término parecido a este pero también tendríamos un término que es que es así phi conjugado phi y otros términos por ejemplo donde ocurrir que se pueden escribir también pero esos son un poquito más complicados de calcular pero por ejemplo nosotros podríamos tener esto que son un fotón otro fotón que se vuelven a juntar a recombinar y me producen mis phi conjugado phi conjugado phi entonces en ese sentido tenemos los mismos estados iniciales y tenemos los mismos estados finales básicamente ambos procesos ambos diagramas están ocurriendo al mismo tiempo mientras exista la interacción entre campo escalar y campo escalar complejo van a estar produciéndose ese proceso y otros más que son todos los que uno puede construir utilizando los vértices de tres patas y los vértices de cuatro patas y de esa manera uno puede empezar a entender cómo funciona esta cantidad estos términos que están acá entonces en ese sentido se vuelve todo muy interesante y es importante empezar poco a poco a introducir nuevos campos y en este caso vamos a empezar a ver lo que son los campos de los fermiones los campos espinoriales que se llaman y como estos campos espinoriales empiezan a hacernos la vida un poquito más rica ya que aquí simplemente estamos tomando una aproximación donde el campo que tiene carga eléctrica es un campo escalar pero nosotros sabemos que por ejemplo si quisiéramos entender cómo funciona el electrón el electrón es un fermión que tiene spin un medio y tiene carga eléctrica entonces vamos eventualmente a tener que juntar lo que es el electrón con una estructura de spin con el campo electromagnético y esa teoría se conoce como QED o electrodinámica cuántica o quantum electrodynamics entonces en ese sentido poco a poco nos estamos acercando a esa parte del curso donde veremos todo ese tipo de modelos y teorías bueno si tienen preguntas ustedes ya saben me las pueden hacer yo simplemente voy a parar la grabación aquí para que quede para que la discusión sea más libre entonces vamos parando a la grabación Gracias.